Sí, vale, perfecto. Bueno, pues como han presentado, la idea de la charla de hoy es hacer un poco de actualización de la evidencia en el manejo quirúrgico de la hernia y el uso de la malla de refuerzo. Primero agradecer la oportunidad a los organizadores por darme la oportunidad de hablar en esta sesión. Y para empezar, este va a ser el índice que voy a seguir a lo largo de la charla. Y como es una sesión de residentes, pues un poco para introducir el tema, quisiera recordar que el hiato diafragmático es la barrera anatómica que separa los órganos intratorácicos del resto de órganos de la cavidad abdominal. Y que definimos como hernia de hiato toda la protrusión de contenido de la cavidad abdominal, generalmente el estómago hacia el tórax, que en una gran proporción de los pacientes es asintomático, pero que puede estar relacionado con síntomas típicos de la enfermedad por refugio gastroesofágico. Tradicionalmente clasificamos las hernias de hiato en cuatro tipos. En su gran mayoría, en casi el 90%, son las tipo 1 o deslizadas, en las que existe una migración de la unión gastroesofágica hacia la cavidad torácica, pero existen otros tres tipos más, que son las tipo 2 o paraesofágicas, en las que la unión gastroesofágica se mantiene en su sitio, pero el fundus gástrico es el que migra hacia la cavidad torácica. En las tipo 3 o mixtas, tenemos una migración tanto de la unión gastroesofágica como del fundus gástrico, y en las tipos 4, son las menos frecuentes, pero son aquellas en las que puede migrar tanto el estómago como cualquier otra víscera intraabdominal. En cuanto a las indicaciones para cirugía, las tipo 1, pese a ser las más frecuentes, simplemente solo se tratan quirúrgicamente cuando producen síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico que no logramos controlar con un tratamiento médico intensivo. Y las tipos 2, tipos 4, son las paraesofágicas, y serán siempre quirúrgicas valorando el riesgo individual de cada paciente, puesto que hasta un 6% anual de complicaciones de todas estas hernias se producen, como encarcelaciones, volvulaciones, y por eso son hernias que a día de hoy tienen una indicación quirúrgica. No obstante, el gran problema actual que tenemos a nivel quirúrgico en cuanto al tratamiento de las hernes de hiato es que presentan una recurrencia entre el 15 y el 40% descrito en la literatura. Sin embargo, la cirugía de la hernia de hiato ha cambiado poco. Los pasos siguen siendo lo mismo. Una buena exposición de los pilares para poder reintroducir el contenido de la herniación, el contenido intratoráfico hacia la cavidad abdominal, una excisión del saco, cierre de los pilares, y la generación de un mecanismo de válvula, ya sea con una duplicatura anterior o posterior, o diferentes tipos. No obstante, como hemos dicho, sigue habiendo problemas que no están resueltos, y es el riesgo de recurrencia. Es por eso que durante mucho tiempo hemos estado proponiendo diferentes tipos de formas de reforzar los pilares y con mallas ya sea a nivel anterior, a nivel posterior, con pledge, con formas en A, con formas en U, y eso en medicina siempre nos pasa lo mismo. Cuando un problema tiene múltiples soluciones, es probablemente porque la solución definitiva no esté y no tengamos nada que sea superior a lo que esté establecido. Y esto es lo que nos motiva un poco a hacer esta revisión de la literatura. ¿Cuáles son los objetivos que me planteo en esta sesión? Pues en primer término es qué tipo de cierre de los pilares debemos hacer. ¿Debemos utilizar la malla o no debemos utilizarla? En segundo, ¿qué tipo de prótesis? ¿Utilizamos prótesis sintéticas, prótesis biológicas? Y por último, ¿qué tipo de fijación? ¿Utilizamos suturas, utilizamos takers o los pegamentos biológicos? Y un poco la idea es encontrar luz y dar cara o dar forma a estas caras durante la sesión que presentamos. Respecto a la primera pregunta, pues el uso de la malla o no. Revisamos la guía clínica publicada en 2013 por Seches, por la Sociedad Americana, en la que ya hablan de que a nivel de consideraciones técnicas en las reparaciones de la hernia y yato, dice que el uso de la malla para refuerzo de la reparación de la hernia y yato parece disminuir las recurrencias a corto plazo. Sin embargo, y esto lo habla con una evidencia fuerte, sin embargo, en el siguiente punto ya nos dice que tenemos una evidencia insuficiente sobre recomendar a favor o en contra del uso de las mallas a largo plazo en la reparación de la hernia y yato. ¿Y en qué se basa el artículo de Seches? Pues en estos tres estudios randomizados, el primero es de Franchides, publicado en 2002, donde los criterios de inclusión que utiliza son unas hernias de yato grandes, con un defecto de más de 8 centímetros, utiliza unas mallas de PTC para reparar y reforzar el yato fijadas con stables, con esto, con gafas, y en cuanto a los resultados, los sigue durante tres años y parece que hay una evidencia significativa a favor del uso del refuerzo con malla, puesto que no aprecian ninguna recidiva frente a un 22% en el grupo control y no presentan ningún tipo de complicaciones en relación a la malla. Más adelante, en 2005, Granderat publica una serie de 100 pacientes tratados por reflujo gastroesofágico en los que refuerzan los pilares con una malla de poliproeleno y vuelve a demostrar de una manera estadísticamente significativa cómo el refuerzo de los pilares con malla disminuye el riesgo de recurrencia a corto plazo de la hernia de yato. Respecto al tercer estudio, que es el de Oslager, vale la pena estudiarlo un poco más a fondo, puesto que él mismo lo que hizo es escogió más de 100 pacientes, 108 pacientes, y los randomizó a dos brazos. Un brazo en el que solo hacía curoroplastia, sutura simple del defecto de la hernia, y en un segundo grupo reforzaba este cierre con una malla biológica y los siguió. Durante los primeros seis meses, ¿qué es lo que observó? Que en el grupo de malla, la recurrencia solo se produjo en cuatro pacientes, lo que era menos de un 10%, y en el grupo de sutura, un 24% de recidiva. Esto lo publicé en un primer artículo y parecía que esto era fantástico, que la malla había solucionado el problema de la recurrencia en la hernia de yato. Sin embargo, él mismo, cinco años después, siguió a sus pacientes y observó que ambos grupos, tanto el de la malla como el de la sutura, tenían una recurrencia de más del 50% a los cinco años de seguimiento. Con lo cual, él mismo publicó un nuevo estudio donde dijo esto probablemente no sea la solución definitiva. Si bien es criticable que en su seguimiento a los cinco años, tan solo un 60% de los pacientes que fueron incluidos inicialmente son los que consiguió mantener el estudio. Pero ya nos empieza a abrir el debate de que parece que la malla no acaba de solucionar este problema a largo plazo. Más recientemente, en 2017, vemos una revisión sistemática y metanálisis publicado por Zang en Surgical Endoscopy, donde nos incluye 11 estudios cuyo primer outcome fue la recurrencia de la hernia de yato. Y a nivel de los outcomes secundarios, pues hablaba un poco de complicaciones, mortalidad, calidad de vida, remisión de los síntomas asociados al reflujo gastroesofágico. Y como podemos ver, pues ambos en el estudio, pues se incluían más de 700 pacientes, tanto a nivel de malla, reparación con malla, como sutura primaria. En el forest plot, vemos cómo a nivel de resultados, la reparación con malla parece disminuir el riesgo de recurrencia a corto plazo en nuestros pacientes. Y más así, si hacemos un análisis por subgrupos de estos pacientes, vemos que a mayor defecto en la hernia de yato, más favorece la reparación con refuerzo con malla en estos pacientes. Siendo más significativo cuanto más grande era el defecto. Con las conclusiones, pues sí que es verdad que en esta revisión se incluyen estudios que en su gran mayoría son no randomizados. Hay mucha heterogeneidad, tanto en los criterios de inclusión del estudio, como en la colocación, en la reparación misma, el tipo de malla, la forma, la fijación, y parece que hay poco seguimiento en las series publicadas. En un segundo artículo de revisión y metanálisis vemos cómo se incluyen nueve estudios con una serie de casi mil pacientes que vuelven a refutar un poco esta evidencia. El refuerzo de los pilares con malla parece reducir la recurrencia de la hernia de yato a corto plazo sin aumentar el riesgo de reoperación o complicaciones en nuestros pacientes. Con lo cual, parece que le podemos poner una cara feliz a esta primera respuesta porque parece que la evidencia nos reafirma o nos apoya el uso de la malla en la reparación de la hernia de yato. En cuanto a la segunda pregunta, ¿debemos utilizar una malla sintética o una malla biológica? Encontramos este estudio publicado por Watson que estaba muy bien diseñado en el que casi a más de 120 pacientes lo randomizaba en tres grupos. Según si iban a un grupo de sutura simple o una malla absorbible o una malla no reabsorbible. ¿Qué es lo que vio? Que clínicamente no había diferencias en el seguimiento entre los grupos y todos los grupos tenían una buena satisfacción de la cirugía. Sin embargo, a nivel de resultados, cuando a los seis meses Watson estudió a sus pacientes, vio que la recibida de la hernia se producía en un 20% de los pacientes con una sutura primaria, en un 30% de los pacientes con una malla biológica y en un 12% en los pacientes con la malla no reabsorbible. Sin embargo, cuando vamos al análisis más acurado, vemos que si estos pacientes solo seleccionamos aquellos con una recidiva de dos centímetros, las recidivas son mucho menores y habría que ver qué correlación clínica tienen estas recidivas. Sin embargo, a nivel de complicaciones sí que vemos diferencias. Las mallas no reabsorbibles pues tienen disfagias que implican reoperaciones antes de los 30 días, tienen reparaciones muy estrechas a nivel del yato que producen dificultad al tragar y esto pues hace dudar un poco más el uso de mallas no reabsorbibles en el yato. Sin embargo, en 2018 se publicó una revisión de 16 estudios que incluían una N de más de mil yatoplastias con malla donde se analizó en función de si la malla que se había utilizado era una malla no reabsorbible versus una malla biológica. A nivel global que es lo que podemos ver que la recurrencia en los casos en los que se utilizaba una malla en torno al 7% versus cuando esta era una malla biológica la recurrencia era del 16% y esto era una diferencia estadísticamente significativa. A nivel de complicaciones bueno, un 5% de los pacientes presentaron complicaciones en la malla sintética 11 casos en total versus 5% a nivel de la biológica. Esto no presentaba diferencias estadísticamente significativas porque las complicaciones que se habían recogido eran globales sin embargo cuando recogieron las complicaciones relacionadas con las mallas sí que vemos que hay 11 casos en la malla sintética un solo caso en la malla biológica. Respecto a la remisión de síntomas no hubo diferencias y en ambos grupos fue entre buena y excelente. Aún así cuando analizamos por subgrupos esta colocación de malla vemos que a nivel de la malla sintética en la malla de PTFE el rato de complicaciones era excesivamente elevado con más de un 15% de complicaciones relacionadas con la malla de PTFE y ellos mismos concluyen en el estudio que al parecer o sugieren que la malla de Prolene puede ser la más aceptada puesto que tiene una menor tasa de recurrencia con un ratio de complicaciones menor. Sin embargo dejan completamente abierto el debate a nuevos estudios que puedan establecer algo más de luz en esta cuestión. Más recientemente publicado en octubre del año pasado vimos este artículo publicado por Quesada en el que hacía un poco de la revisión sobre las mallas absorbibles en las reparaciones de la hernia paraesofágica y como podemos ver que además del grupo de mallas biológicas que ya habíamos visto hasta ahora y que habían sido incluidas en los metanálisis con una dudosa eficacia a largo plazo incluimos se incluyen además las mallas sintéticas que parece que empiezan a entrar y que pudieran tener cabida a nivel cuando hacen el análisis vemos vemos que las experiencias con las mallas biológicas tienen una recurrencia variable y que los estudios con mayor seguimiento como pueden ser el de Old Sager a 5 años o el de Lidor a casi 3 años pues ya presentan tasas de recurrencia del 50 y del 27% que probablemente serían recurrencias grandes pese a que no tienen descritas complicaciones relacionadas con las mallas ¿Qué pasa con las mallas sintéticas reabsorbibles? Pues que en lo que hay publicado hasta ahora con series de 100 pacientes vemos que todos los estudios publican una recurrencia de la hernia de hiato menos del 10% con seguimientos pues que se alargan entre los 2-3 años con lo cual ellos concluyen que bueno parece que estas mallas biológicas sintéticas pueden tener perdón absorbibles sintéticas pueden tener unos buenos resultados a corto plazo con un perfil de seguridad para el paciente puesto que no presentan o no hay descritos muchos casos de complicaciones relacionadas con las mallas pero que se necesitan más estudios para valorar las recurrencias a largo plazo con lo cual nos quedamos con una cara un poco dudosa en este término porque bueno parece que sí malla pero necesitamos más estudios para acabar de esclarecer qué tipo de malla si realmente las mallas absorbibles sintéticas tienen cabida en estas reparaciones o debemos buscar otro tipo de solución otro tipo de malla ideal para reparar o reducir las recurrencias de la y por último respecto al tipo de fijación de la malla pues a día de hoy no no se no ha encontrado en la literatura ningún tipo de revisión sistemática ni meta análisis producido o sea realizado en humanos sí que he encontrado series de casos publicados respecto a la fijación de las mallas con takers en este artículo se publican 23 casos de taponamiento cardíaco tras reparación de hiato y fijación de las mallas con takers 12 de los 23 pacientes fallecieron lo que se acerca al 50% con lo cual si hay un mensaje claro en este objetivo es que no hay que utilizar los takers para la fijación de las hernias para las mallas en la reparación de la hernia de hiato con lo cual nuestra última cara no parece que nos alegre mucho el día para acabar cuáles son los mensajes para llevarse a casa pues que la indicación de las cirugías de la hernia de hiato se basa en hernias de hiato tipo 1 siempre que sean sintomáticas y que no reduzcan o sea que no mejoren los síntomas con un tratamiento médico intensivo y las hernias de hiato tipo 2 tipo 4 grandes en función de las características del paciente y valorando siempre el riesgo quirúrgico que actualmente se recomienda un abordaje laparoscópico para la reparación de la hernia de hiato el cierre de los pilares siempre de manera sistemática con puntos sueltos de material no reabsorbible y multifilamento y que el refuerzo de los cierres de pilares con malla ofrece una menor recurrencia a corto plazo no disponemos evidencia científica suficiente que demuestre la superioridad de un tipo de malla ya sea reabsorbible ya sea sintética en el refuerzo de la hiatoplastia las mallas sintéticas reabsorbibles muestran bajas tasas de recurrencia y complicaciones asociadas y no existe evidencia científica en la literatura para recomendar un tipo de fijación en la malla de manera sistemática y esto es lo que lo que puedo decir muchas gracias seguro perfecto probablemente tú primero Ricardo que tienes el tiempo un poco justo gracias Gaby bueno en primer lugar felicidades Sergi me ha gustado mucho la presentación y la verdad has hecho una revisión muy exhaustiva y el flujo de tu presentación pasando punto por punto las controversias del tema que nos ocupa lo has dicho de forma excelente por lo tanto te felicito yo solo quiero comentar unos seis puntos que aquí me he ido apuntando en una nota eso es un poco la opinión de experto que como sabéis es la peor de todas y aún más en mi caso pero sin mandaros seis mensajes o mi opinión en seis cuestiones en primer lugar recordar que no toda hernia paraesofágica debe de operarse yo creo que es muy importante evaluar qué tipo de paciente tenemos y en función de ello el criterio del cirujano decidir si asume el riesgo de operar un paciente de edad avanzada con una enfermedad sistémica sabiendo que el riesgo de complicaciones en este tipo de cirugía es del 2-3% con lo cual es el primer punto que también hay que considerar segundo si cerrar o no si colocar maya o no pues como todo en la vida dependerá de si puedes cerrar con o sin tensión el hiato mi conducta es si puedo cerrar no colocar maya en tercer lugar qué tipo de maya en aquellos casos que he de colocar maya yo y Sergi eso yo creo que lo ha destacado en uno de sus últimos estudios yo me siento más cómodo con las biosintéticas y la bioei creo que quizá las cuales me han dado unos mejores resultados son aquellas que tienen esa forma como DU y que te queda sobre todo la parte posterior del hiato perfectamente cerrada en cuarto lugar yo creo que sí que hay que añadir un mecanismo antirreflujo pero evidentemente una duplicatura parcial para no provocar cuadros de disfagia o pseudo-acalasia postoperatoria y sí ya en último lugar cerrar siempre con puntos no reabsorbibles olvidarse de TAKERS que eso creo que está absolutamente contraindicado y creo que con eso era un poco mi resumen que es un poco redundante con su presentación y que yo creo que sería lo que a mi juicio es razonable gracias y felicidades de nuevo y felicidades también a Carlos y al grupo de Manresa por esa fantástica iniciativa gracias yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado Ricard y también quería decir que quería felicitar al grupo de Altaya Manresa porque me parece que esta es una iniciativa excelente y que ya que está aquí deberíamos hacerle esfuerzo de mantenerle hacerla periódica porque es una muy buena forma de conectarse y de aprender y de crecer todos juntos así que mi enhorabuena a todo el grupo y segundo transmitirle a Sergi que me parece que ha hecho una revisión muy buena muy organizada actualizada basada en evidencia científica lo más sólida posible y que ha hecho un muy buen esfuerzo por cortarnos una historia coherente en un tema que puede ser bastante complicado a veces de transmitir así que por ese lado muy bien mis felicidades yo quería comentar sobre un par de cosas hemos dicho y ha quedado muy claro cuando está indicado operar una hernia de hiato con respecto a cuando utilizamos una malla es muy fácil saber que si el defecto es muy grande y podemos ver que no cierra sin tensión ahí podemos intuir de que hace falta colocar una malla pero también es importante tener en cuenta la calidad del tejido de que tenemos que afrontar y si durante la disección vemos de que no se ha preservado muy bien el peritoneo o la fase a nivel de los de los pilares y no tenemos un buen tejido para mantener una buena tensión hacer el cierre del hiato pues también deberíamos considerablemente pensar en utilizar una malla cuando se describen técnicas para colocar una malla a nivel del hiato Sergio lo mostró en su presentación están propuestas mallas que son en forma de U mallas en forma de H mallas que se utilizan como un puente a nivel del defecto y lo que sigue siendo controversial cuál es la disposición ideal pero lo que es cierto es que utilizar una malla como puente en el defecto es el tipo de reparación que está asociado a mayor número de lesiones esofágicas con lo cual lo que sabemos es que colocar una malla como puente en ese defecto es lo que no deberíamos hacer lo otro es cierto que desde el punto de vista científico el seguimiento a largo plazo es bastante limitado tanto en estudios randomizados como en estudios revisiones sistemáticas porque la pérdida de pacientes a nivel de seguimiento es bastante significativa pero dentro de todos los estudios que habló Jordi está un estudio en el cual hacen un seguimiento radiológico a los cinco años y es cierto esto para las mallas biológicas y es cierto que si vemos el porcentaje de residiva llamada la atención es significativa pero tenemos que saber que es una residiva que en la gran mayoría de los pacientes es asintomática y que no necesita de ninguna reintervención para solucionar el problema con lo cual para mí el análisis o la importancia de utilizar una malla biológica es que te soluciona el problema agudo le evitas la clínica al paciente probablemente tengas una residiva pero es una residiva que no te va a causar un problema con lo cual es algo que tendríamos que tener en consideración a la hora de escoger la malla y por último es cierto de que bueno ya sabemos un poco cuando hay que operar la hernia probablemente cuando hay que colocar una malla y cuál es la malla que probablemente hace menos daño ¿no? al hacer la reparación de la hernia pero es que son productos que son muy costosos y a veces tenemos que asumir realizar la cirugía y no tenemos el material y tenemos que saber qué otras estrategias podríamos utilizar para solucionar este problema y en esos casos lo que tendríamos que tener en cuenta que se podrían hacer dos cosas se puede disecar el estómago y el esófago y si no es posible cerrar el diafragma de forma satisfactoria pues tener en cuenta hacer la funda aplicatura y aplicar una gastropexia a la técnica bien sea dando puntos de la pared del estómago a la pared abdominal o utilizando gastrostomías de fijación temporánea y y esa era eso es el aporte que quería hacerle a ustedes felicidades de verdad ¡Gracias!